¿Qué es la analítica web? La analítica web es la medición, análisis y presentación de datos de monitorización a las actividades que una empresa realiza en medios online, con el fin de realizar acciones de mejoramiento de las estrategias y con ello generar mayor efectividad de los planes de marketing y comunicación digital llevados a cabo por la empresa para dar cumplimiento a los objetivos. La analítica web es una disciplina derivada de otras que han sido y siguen siendo importantes en el desarrollo de nuevas técnicas de mercadeo para el análisis del comportamiento de los clientes reales y potenciales. Desde el inicio de las actividades comerciales y la posibilidad de ingreso de cualquier competidor al mercado, las empresas han destinado grandes esfuerzos económicos y humanos para conocer en detalle el comportamiento de los compradores para el desarrollo de estrategias más efectivas que permitan un incremento significativo en las ventas. Los sistemas de información de mercados, S&M, han ocupado un lugar de privilegio en el análisis de compra en puntos de venta y de todo tipo. El CRM, por su parte, fue un primer intento por generar estrategias que utilizan la información de los clientes a través de herramientas sistematizadas para generar comunicación hacia clientes potenciales y reales. La analítica parece acercarse de forma importante a ese objetivo de conocer el comportamiento del mercado en relación con un producto o servicio y, en particular, con los medios digitales de una marca o empresa, permitiendo llegar con comunicación y estrategias de promoción y ventas más contundentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!